Ahí está, salivamos, ¿eh? Estas lágrimas que se resbalan por mi mejilla Son fruto de la nostalgia, es necesario que te lo diga ¿Cuántas cosas hemos pasado? ¿Cuántas batallas? Contra todo hemos luchado y ya ves las cosas cambian Las circunstancias cambiaron nuestra relación Han cambiado muchas cosas en mi corazón Ya no es lo mismo, ya no es lo que antes fue Ese tiempo mi amor quedó atrás Ya no es lo mismo, ya no te amo como ayer Ya no es lo mismo, porque hoy te amo más Un suspiro te siembra una duda, pues me quedo callado No sabes que en el idioma del alma Eso quiere decir te amo Gracias por darme la dicha de amarte y compartir esta historia Las tempestades nos hicieron más fuertes Nos merecíamos esta gloria Las circunstancias cambiaron nuestra relación Han cambiado muchas cosas en mi corazón Ya no es lo mismo, ya no es lo que antes fue Ese tiempo mi amor quedó atrás Ya no es lo mismo, ya no te amo como ayer Ya no es lo mismo, porque hoy te amo más Ya no es lo mismo, porque hoy te amo más